Hasta la fecha, existen varias acusaciones y controversias que han rodeado al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A continuación, se mencionan algunos de los principales escándalos y acusaciones que han surgido durante su mandato y después de haber dejado la presidencia. 1. Obstrucción a la justicia. Durante su mandato, Donald Trump fue investigado por presunta obstrucción a la justicia en relación con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Si bien Mueller no llegó a la conclusión de que Trump había cometido un delito, el informe presentó varios ejemplos en los que Trump intentó interferir con la investigación. 2. Abuso de poder. Durante su presidencia, Trump fue acusado de abuso de poder en relación con su presión a Ucrania para investigar a su rival político Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Esta presión llevó a un juicio político en la Cámara de Representantes donde Trump fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. 4. Fue absuelto por el Senado en febrero de 2020. 3. Presuntas violaciones financieras. Trump ha sido objeto de críticas y acusaciones de conflictos de intereses, evasión de impuestos y posibles violaciones de las leyes de financiamiento de campañas. Varios investigadores y fiscales han estado examinando sus finanzas personales y la gestión de sus negocios durante su mandato presidencial. 4. Acusaciones de conducta sexual inapropiada. Antes de su elección como presidente, Trump fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada, agresión sexual y acoso. Estas acusaciones han dado lugar a demandas legales y controversias públicas. Es importante tener en cuenta que las acusaciones contra Donald Trump son objeto de debate y controversia, y algunas de ellas no han dado lugar a procesamientos formales o condenas. Sin embargo, estas acusaciones han generado un intenso escrutinio público y político sobre la conducta y las acciones de Trump durante su tiempo en el cargo. El proceso del jurado en el juicio a Donald Trump es crucial para determinar si el expresidente es culpable o no de los cargos en su contra. El jurado está compuesto por un grupo de ciudadanos seleccionados de manera aleatoria para escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Defensa, y luego deliberar sobre la culpabilidad de Trump. El juicio se lleva a cabo de acuerdo con las leyes y procedimientos legales establecidos para garantizar un proceso justo y equitativo. Durante el juicio tanto la Fiscalía como la Defensa presentan sus argumentos y pruebas, y los miembros del jurado deben evaluar la evidencia para llegar a un veredicto. Una vez que ambas partes han presentado sus argumentos finales, el jurado se retira a deliberar en privado. Durante esta etapa, los jurados discuten entre ellos la evidencia presentada en el juicio y llegan a un consenso sobre la culpabilidad o inocencia de Trump. Para que se declara Trump culpable, se necesita un veredicto unánime por parte de todos los miembros del jurado. Una vez que el jurado ha alcanzado un veredicto, se anuncia públicamente en la Corte y se procede a la sentencia correspondiente. En el caso de que Trump sea declarado culpable, podría enfrentar sanciones legales que pueden incluir multas, prisión u otras medidas disciplinarias. En resumen, el proceso del jurado en el juicio a Donald Trump es fundamental para determinar la responsabilidad del expresidente en los cargos en su contra y para garantizar la justicia en el proceso legal. Los ciudadanos están atentos a los desarrollos en este caso que podría tener implicaciones importantes en la política y la justicia en Estados Unidos. El segundo día de deliberaciones en el juicio de Donald Trump por presuntamente pagar dinero para ocultar denuncias en su contra ha comenzado. El expresidente está siendo juzgado por supuestamente haber pagado a dos mujeres para que no revelaran sus supuestas relaciones extramatrimoniales con él durante la campaña electoral de 2016. El juicio se reanudó luego de un primer día en el que se escucharon los argumentos de la Fiscalía y la Defensa. Se espera que en los próximos días se tome una decisión sobre si Trump es culpable o no de los cargos en su contra. El expresidente ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones en su contra y ha defendido su inocencia. Sin embargo, la evidencia en su contra parece ser sólida y los fiscales confían en poder probar su culpabilidad en el juicio. Se espera que el veredicto final se dé en los próximos días y de ser declarado culpable, Trump podría enfrentar severas sanciones legales. Los ciudadanos están atentos a este caso que podría tener repercusiones importantes en el panorama político y legal de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido ante los medios después de ser declarado culpable en el caso Stormy Daniels en el cual fue acusado de 34 delitos relacionados con un intento de soborno a la actriz porno. Trump ha calificado el proceso como una persecución y ha afirmado vivir en un estado fascista. Por otro lado, el presidente actual, Joe Biden, ha destacado que el juicio demuestra que nadie está por encima de la ley. Trump tiene otros tres procedimientos legales pendientes, incluyendo uno por su supuesta implicación en el asalto al Capitolio. Este fallo ha generado un impacto significativo en la política estadounidense. Trump ha realizado sus declaraciones desde la Torre Trump en Nueva York y ha afirmado que su verdadero veredicto será en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.